Dicen que la Campeones Cup es un torneo que según era muy fácil de ganar y que no valía Y solamente comprobamos de que los equipos grandes como lo son Tigres y el Atlanta United Ganan ese torneo muy prestigioso que demuestra el nivel de la Liga MX contra la MLS El América terminó siendo literalmente el oso porque es el primer equipo en la historia del fútbol mexicano Que pierde una final contra un equipo del MLS Hitman, Laren Tawwix, Jefferson Martínez, Nakbi, Pogba, Pity Martínez, Adams y todos en compañía terminaron exhibiendo al América Que desde mi punto de vista solamente los únicos que salvaron fue Renato, Roger y este señor de Jiménez El América terminó perdiendo la cabeza, el United los terminó pasando por encima toque toque aprovechando los espacios Y sin duda alguna no creo que la expulsión de Valdés les haya funcionado Ahora va a cambiar el argumento de algunos, van a decir que ese torneo no vale Pero si lo hubieran ganado pues yo creo que lo hubieran festejado en grande Sin duda alguna si el América jugara en la MLS yo creo que no ganaría nada Porque hoy el Atlanta United le terminó dando una cátedra de cómo se juega el fútbol Cómo deben de tocar, cómo deben de desbordar y cómo deben de disparar y no rendirse si vas perdiendo Dígame usted qué opina Dígame si esto no fue vergonzoso para el fútbol mexicano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!